Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis amigos, bienvenidos otra vez a mi canal TXB de todo un poco, esta vez para traerles un comprobante de pago de la página bootbreak, está pagando, está pagando el día, no es difícil llegar al monto mínimo, yo he ferido sin nada, llegué para retirar, les dejaré el comprobante de pago, para que lo vean y les dejaré los links para ingresar a la aplicación. Bien amigos, como vieron el comprobante de pago, el 8 de febrero, pagado 0,10 centavos, nada difícil, dije, nada difícil de llegar, muy fácil, todo esto sin tener referidos, llega al monto mínimo, lo único que tienes que hacer es ver las noticias, yo entro una sola vez al día, veo el bono que te regala, más el bono por día, y con eso llegué a retirar el monto mínimo en menos de una semana. Muy bien chicos, por favor, denle like al video, y suscríbanse a mi canal, ya saben que es de todo un poco, como dice, y a cobrar su disco señores.